¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparecerá nuestra página web www.jn19televisión.com donde usted puede ver nuestra señal en vivo tanto en el Perú como en el mundo entero a través del streaming. Ahí está también la programación de este su canal. Hoy iniciamos con una muy buena noticia. La Iglesia Católica está celebrando la fiesta de San Antonio María Claret, cuya espiritualidad forma parte también del carisma de este canal JN19. De él se puede hablar mucho, hay grandes historias referentes a San Antonio María Claret, fundador de la congregación claretiana. Era muy devoto de la Virgen María y rezaba constantemente el Santo Rosario. Decía, recen el Santo Rosario todos los días con devoción y fervor y verán cómo María Santísima será vuestra madre, vuestra abogada, vuestra mediadora, vuestra maestra y sobre todo nos acercará a Jesús. Recordemos entonces con alegría, con oraciones en el hogar a San Antonio María Claret, fundador de la congregación claretiana. Y el Padre Manuel Rodríguez y la Comunidad Obreros de Jesús llevaron donaciones a la Parroquia Cristo de Pachacamilla, que se encuentra en Ventanilla, Callao. Este acto forma parte de las visitas solidarias que se realizan constantemente. Este mes nos ha correspondido con alegría en este sector, donde ya hemos venido otras veces, pero a distintos sectores. Esta parroquia es muy grande, tiene muchas capillas, una de ellas tuvimos la suerte, el privilegio de construirla nosotros, muy bonita, y ahora estamos en el centro parroquial. Aquí han congregado varios representantes de los distintos comedores que tiene la parroquia, en distintos lugares, y aquí hemos venido a traer 95 bolsas de alimentos para las familias necesitadas. Es siempre un momento de mucha alegría para nosotros, porque hacemos a Jesucristo el bien. Cuando se lo hacemos a nuestros hermanos, sabemos que se lo hacemos al mismo Jesucristo. Y justo hoy día una bendición, porque es día de San Antonio María Claré. Exactamente, él siempre estuvo muy cerca de los pobres, fue de los que diría hoy el Papa que olía a oveja, estaba con los pobres, con los necesitados, tanto lo espiritual como lo material, porque no solamente hay pobreza material, hay mucha pobreza también espiritual, y nosotros estamos llamados a ayudar en lo que podamos, transmitiendo las riquezas de Dios, porque Dios es muy rico, pero sus riquezas a veces también están mal distribuidas. Así que contentos, invocando a San Antonio María Claré y tratando de imitarle en su caridad, que era el lema de su obispado, cuando él dice, la caridad de Cristo no surge. Bien, ya estamos en nuestros estudios con César Boisset, secretario de Relaciones Públicas del Apostolado Franciscano de San Judas Tadeo, y es que se están realizando diversas actividades para celebrar a este santo primo de Jesús. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto estar acá. Cuéntenos un poco sobre las actividades. En principio, sobre el apostolado franciscano de San Judas Tadeo, que acaba de cumplir un aniversario hace muy poco. Claro, el 28 de septiembre cumplió 78 años de fundación. El apostolado franciscano de Caballero de San Judas Tadeo está formado por 18 cuadrillas, más un grupo de zamadoras, la congregación femenina y la cofradía femenina, que nos juntamos para poder ayudar tanto al prójimo y difundir la difusión de Cristo. Bajo el carisma de los hermanos franciscanos. Así es. ¿En qué momento se da, en el momento de la historia, se da la unión entre San Judas Tadeo y los hermanos franciscanos? Verdaderamente, eso está, ¿cómo te puedo decir? No está muy bien, no conocemos mucho de ese tema, debido a que cómo se llaman los franciscanos. Hay varias historias sobre cómo se encontró San Judas acá en Lima, en la iglesia de San Francisco. Se dice que, por ejemplo, había un padre que pasaba por un cuarto y que siempre le pasaban la voz. Y escuchaba, oye, oye. Entonces, el padre, un día ya, tanto que lo llamaban, abrió la puerta y encontró la imagen de San Judas Tadeo. Otros dicen que solamente era un busto y que ese busto le pasaba la voz a otro padre. Otros dicen que sí, que estaba en un altar, pero no en el altar que está ahorita. Estaba en otro altar donde muy pocos lo visitaban. Y también a otro padre lo molestaba y lo pasaron después a su altar principal. O sea, hay varias historias que verdaderamente no se saben bien por el tiempo que ha pasado, que tantos años que tiene esa imagen allá en San Francisco, pero no sabemos cuál es verdaderamente la verdadera historia de cómo llegó San Judas ahí. Bueno, son tradiciones. Son tradiciones, sí. Muy, muy agradables todas, por cierto. Y su sede es la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco de Lima. ¿Desde cuándo? Toda la vida. Toda la vida, de siempre. Y ustedes también han adoptado, de pronto, a San Judas Tadeo como su patrono. Así es. Lo que pasa es que en el año 41, cuando se funde el apostolado, un grupo de camioneros que estaban haciendo trabajos ahí por Palacio de Gobierno, siempre entraban a rezarle, aunque decían, había un patrón del trabajo. Entonces, entraban a rezarle, le rezaron y como varios consiguieron trabajo, dijeron, bueno, vamos a formar una institución debido a rendirle cultos a San Judas Tadeo. Hablaron con el padre de ese momento y, bueno, concordaron en crear una institución. Y así fue como se fundó el apostolado. Se habla mucho de que ese patrono de las cosas casi imposibles, casi difíciles de conseguir. Y aquí en el Perú, el trabajo prácticamente es una de las cosas más difíciles que hay. Bien, hay actividades. Cuéntenos sobre ellas, que ya se iniciaron, por cierto. Claro, ya se iniciaron el día 20. Comenzamos con la procesión infantil, que tenemos un andan chiquita en el cual nuestros niños, los hijos de los hermanos o todos los fieles, llevan a sus hijitos para poder cargar la imagen de San Judas Chiquita. Sale de la iglesia de San Francisco y va a estar nuestro local institucional, que está en la cuadra 1 de Ayacucho, que es a dos cuadras nomás de la iglesia. En Lima. Así es, Lima. Este 28 se celebra la entronización, que es cuando lo ponemos a San Judas en sus andas para comenzar sus fiestas patronales. Eso va a comenzar a partir de las 4 de la tarde. San Judas sale de la iglesia, da una vuelta en el atrio de la iglesia y de ahí entra para escuchar la misa de 8 de la noche, que es la misa principal de todos los 28, donde siempre se hace el cambio de guardia de las cuadrillas y adicionalmente siempre se presenta la reliquia de San Judas Tadeo, que es un fragmento de su dedo de San Judas. ¿Quién estará a cargo de la celebración eucarística? En este caso el 28 de... En este año va a ser hecho por el cardenal. El cardenal. Sí. ¿El arzobispo de Lima? Castillo, así es. Ah, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, estará entonces al frente de la celebración eucarística en honor a San Judas Tadeo. Pero reiteramos entonces, hay novenarios, ¿no? Del 29 de octubre al 9 de noviembre. El 9 de noviembre, así es. Todas las misas son a partir de las 8 de la noche, ¿no? En el cual invitamos a todo el público para que pueda participar, ¿no? E ir a todos los fieles, ¿no? A estar en sus misas, ¿no? Claro, correcto. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, César Boise, este es secretario de Relaciones Públicas del apostolado franciscano de San Judas Tadeo y ya nos cuenta luego sobre las actividades también que se realizan a lo largo del año, porque sabemos que hay muchos encuentros que se dan entre los hermanos también en el año. Así es. No, y les invitamos a todos a nuestros recorridos procesionales que van a ser este año el 3 y 10 de noviembre, ¿no? Correcto. El 3 por las iglesias del Centro Histórico y el día 10 a Barrios Altos, como siempre. Correcto, César. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Hasta otro momento. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. Enseguida tenemos información para ustedes sobre el Sínodo para la Amazonía. La periodista Rosa Dieck, que realiza una cobertura especial en el Vaticano, ha compartido con nuestro canal JN19 información sobre la labor que realizan los padres sinodales a pocos días ya para la presentación del documento final. Así es, Ismael. Saludos desde Roma. Nos encontramos en la recta final de este sínodo especial de los obispos para la región panamazónica. El sábado se votará en la Asamblea el documento final del sínodo. ¿Qué es este documento final? Pues el documento final es una herramienta de trabajo consultiva, podríamos decir, para presentarle al Papa las conclusiones que previamente se han redactado con la aportación de todos los participantes. Es decir, 184 padres sinodales, más los expertos, auditores, religiosos y representantes de los pueblos indígenas, incluidos dos de Perú. Primero se recogieron en unos informes presentados la semana pasada por los círculos menores. Estos son los 12 grupos lingüísticos, en español, portugués e inglés y francés. Con estos informes se han elaborado unas propuestas más concretas. Están siendo revisadas precisamente entre ayer, miércoles y hoy jueves por el relator general, el cardenal Humes y los secretarios especiales, el cardenal Cerny y el peruano Monseñor David Martínez Aguirre, obispo de Puerto Maldonado, donde precisamente, recordemos, fue celebrado este histórico encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas, con el que se inició el camino sinodal. Mañana viernes se leerá por la tarde el documento en el aula para, finalmente, el sábado, someterlo a votación en la Cámara. El texto, este es un dato importante, Ismael se confiará al último discernimiento del Papa. Este documento ha sido redactado por una comisión de 12 obispos y cardenales, encabezada por el cardenal Claudio Humes, presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonía, en la Conferencia Episcopal de Brasil, recordemos que es el país con más territorio amazónico. También es el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, la institución creada en 2014. Es importante también aclarar que en esta comisión hay obispos de otros lugares que no son la Amazonía, como el arzobispo de Viena o el arzobispo de Asunción, Paraguay, y otros dos expertos nombrados por el Papa, porque es un tema que concierne a la Iglesia Universal, como se ha matizado a lo largo de estos días aquí en Roma, durante este recorrido sinodal. Cabe señalar también, Ismael, que no está confirmado concretamente por el Vaticano quién va a votar este documento. Pues algunos participantes han comentado la posibilidad de que el Papa permitiera el voto de diez religiosas presentadas por la Unión Internacional de Superiores Generales, ya que el año pasado, en el Sino de Ordinario sobre los Jóvenes, el Santo Padre, en el último momento, permitió votar a los dos únicos religiosos propuestos por la Unión de Superiores Generales, cuando hasta el momento sólo se permitía el voto de los sacerdotes ordenados. Una premisa que se ha podido escuchar estos días en el Vaticano, estos días en el marco del Sínodo, es que todo está conectado, es la base de la Ecología Integral, uno de los ejes de esta Asamblea Sinodal. Recordemos que en esta Asamblea, es la reunión más importante que puede convocar un Papa en el Sino de la Iglesia, en esta reunión se buscan nuevos caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral. ¿Y cuáles son estos temas que se han trabajado estos días en el Sínodo? Pues yo diría que el reto de la Iglesia Católica, a partir de ahora, será buscar la inculturación del Evangelio y cómo se hará. Se ha hablado estos días de la creación de un organismo eclesial para la Amazonía, concretamente lo confirmó Monseñor Cabrejos, presidente del CELAM, y señaló que este organismo dependerá de la REPAM y la REPAM depende a la vez del CELAM. También se ha comentado la implantación de un programa de educación bilingüe en la Amazonía y de un rito católico amazónico común para todos, por señalar algunas propuestas. Un punto de inflexión durante estos días y otra muestra de cercanía del Papa Francisco con los indígenas fue el encuentro que tuvo con ellos hace unos días aquí en Roma, en el Vaticano, donde les dijo claramente que el Evangelio debe inculturarse. Es verdad que aquí en Roma se percibe una cierta resistencia o desconfianza hacia estos nuevos caminos que se debaten estos días en el Sínodo por parte de algunos sectores más conservadores, podríamos decir. Sin embargo, tanto el Papa como los diferentes representantes de la Iglesia en la Amazonía piden volver al foco del Sínodo, es decir, prestar atención a la escucha, al discernimiento y a la acción iluminadora del Espíritu Santo. Caminando juntos, como ha recordado además esta semana el Papa Francisco en la Audiencia General. Bien, queremos agradecer a la periodista Rosa Diez que realiza una cobertura especial en el Vaticano por la cortesía que ha tenido de enviarnos información desde Roma. Y en la presente jornada, los obispos analizaron la posibilidad de instaurar un nuevo rito que permita que las ceremonias religiosas tengan un lenguaje que entiendan las culturas indígenas sin alterar la esencia del cristianismo. En el Sínodo también se está estudiando la posibilidad de instituir un nuevo rito para la región de la Amazonía. La idea es que las ceremonias religiosas tengan un lenguaje ritual que entiendan las culturas indígenas manteniendo la esencia del cristianismo. Para el prefecto de la Congregación para el Clero la cuestión no es sencilla. Opina que debe estudiarse a fondo. Me ha parecido normal que este tema saliera durante el Sínodo, aunque debo reconocer que también pensé esto. La Amazonía es una realidad plurietnica, plurilingüística. Hay centenares de etnias, decenas de idiomas. Además, dentro de un rito hay aspectos litúrgicos, disciplinares, teológicos, por lo que hay mucho de lo que hablar. Creo que hay que analizar, profundizar y tomarse un poco de tiempo, porque los ritos expresan una historia, una espiritualidad y unas expectativas. Si en el documento final se hace alusión a esto, habrá que retomarlo luego y trabajarlo mucho. Para ustedes, les veo que no les cuadra la idea de nosotros como indígenas. No endurezcan el corazón, ensuavicen el corazón. Es lo que nos invita Jesús, que nosotros vivamos juntos, creamos en un solo Dios. Al finalizar todo ello, vamos a estar unidos. Y eso es lo que nosotros deseamos como indígenas. El domingo, Francisco clausurará el Sínodo y hay expectación por saber qué reflejará el documento final. Será una lista de propuestas. Lo habitual es que el Papa se base en ellas para redactar una exhortación apostólica. Esta podría tardar varios meses en publicarse. Y llegado desde distintos puntos de la Amazonía y los países que la conforman, un nutrido grupo de indígenas ha clamado por la protección de los ríos y bosques, sobre todo en la zona correspondiente a Brasil, donde la actividad extractivista es muy frecuente. Han llegado desde diferentes puntos de la Amazonía brasileña hasta la ciudad de Atalaya do Norte. Proceden de distintas comunidades y pertenecen a varias etnias, pero a todos les une una preocupación común, la destrucción de su modo de vida. Porque los indígenas quieren vivir en la tierra en la que nacieron. Quieren desmentir la idea de que su mayor aspiración es emigrar a las ciudades y dejar atrás el campo. Una idea usada con frecuencia como pretexto para depredar la Amazonía. Los miembros de la comunidad matiz están más angustiados que nunca por su futuro tras la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero. El mandatario sostiene que los indígenas ocupan una extensión de tierra demasiado grande y quiere abrirla por completo a las industrias extractivistas, pese a que la Constitución brasileña protege a los pueblos originarios y reconoce su derecho a vivir y gestionar la tierra de sus ancestros. Tenemos que cuidar de la selva. Nuestros padres y madres nos han dicho que es nuestro territorio. Para acompañar en este proceso de defensa a los pueblos indígenas se creó en 1972 el Consejo Indigenista Misionero, OCIMI, un órgano de la Conferencia Episcopal de Brasil. Y es que ya hace décadas que la Iglesia advirtió las amenazas que se cernían sobre la supervivencia misma de estas comunidades. El padre Alberto, misionero javeriano, forma parte del pequeño equipo del CIMI en Atalaya do Norte. Es italiano y lleva 30 años en Brasil, compartiendo el día a día de los más pobres. Un panorama especialmente duro en núcleos urbanos como esta ciudad de frontera y con población indígena emigrada. Estamos aislados. El gobierno del Estado no se ocupa de nosotros. El gobierno nacional tampoco y las autoridades locales son corruptas. Desaparece el dinero. No se hacen mejoras. Es una ciudad con enormes carencias, con una grandísima tasa de desempleo que llega al 50% de los habitantes. Por eso, el padre Alberto aboga por la interculturalidad y la interreligiosidad aplicada al trato con los pueblos indígenas. La de la iglesia en contextos así es una tarea casi artesanal, puesto que muchas de estas comunidades se han vuelto desconfiadas a causa de las muchas formas de violencia que sufren desde hace décadas. Y nos vamos con otras informaciones. Alrededor de 250 niños estudian en la Escuela Intercultural Comunidad Shipiba, creada tras el incendio en la zona de Cantagallo. En el lugar, jóvenes universitarios provenientes de Ucayali instruyen a los niños en su propia lengua. Unos 250 niños estudian en una escuela atípica que les permite aprender y perfeccionar el idioma shipibo con ibo. Se trata de la Escuela Comunidad Shipiba, creada tras el incendio que destruyó Cantagallo, el lugar donde se afincaban sus padres. Es la única escuela intercultural bilingüe de Lima que además emplea a jóvenes universitarios provenientes de Ucayali a falta de profesores en ese idioma. Realizamos este tratamiento de la cultura shipibo con ibo y también hacemos un tratamiento de la lengua shipibo con ibo. Los estudiantes están empezando a dejar de hablar el shipibo. Entonces es necesario en las instituciones educativas contar con un horario que trate la lengua castellana y que también trate la lengua shipibo. Ellos estudian educación intercultural bilingüe gracias a Beca 18 y dictan clases tres días por semana para enseñarles y para apoyar en el diálogo de saberes. El diálogo de saberes es parte de profundizar la cultura y tomar decisiones sobre los impactos que nuestra cultura tiene y los beneficios. Lo que se hace es desarrollar un poco más los conocimientos culturales propios de los estudiantes, su origen, su antepasado, cómo vivíamos antiguamente, los cambios sociales, hemos sufrido las migraciones hacia la ciudad de Lima. Nosotros vemos que los niños muestran interés por aprender la cultura cuando le muestras lo que es de la cultura. No hay nada mejor que aprender dos idiomas, pensar en dos idiomas totalmente diferentes. Eso te hace comprender de manera profunda otros campos que un monolingüe difícil podría haber. Un mensaje es a todos los shipibos que postulen a la beca 18 e IB. Te va a hacer conocer sobre tu lengua, te va a hacer conocer sobre cultura y lo más importante es que te enseña a sentir el amor colectivo hacia tus paisanos, disfrutar la convivencia en tu lengua y disfrutar de lo maravilloso que te puede deleitar tu propia cultura. Y a condenación, amigos, conozcan cómo funcionan los centros de salud mental comunitarios que ha establecido el gobierno en diversas zonas del país. Mi padecimiento es de depresión con ansiedad y asociada con alcoholismo. Lo último que tuve fue hace un año. Llegué mareada a mi casa y me pegaron e intenté matarme. Yo de cólera me tomé todas las pastillas. Estuve en cuidado intensivo como 15 días en el hospital. Yajaire es una mujer que tocó fondo. Su profunda depresión y la constante agresión física a la que estaba sometida la llevó a refugiarse en el alcohol. Yo me exponía a muchas cosas, a peligro. Yo empezaba a tomar desde las 7 de la mañana que mis hijos iban al colegio. Ellos siempre me pedían, me lloraban. Inclusive me tenían miedo. No se querían acercar a mí. Yo para ellos era mala. Pedían irse con su papá. Su madre buscó por todos los medios apoyarla hasta que la llevó a un centro de salud mental comunitario en La Valleque. Al comienzo no le tomé tanta importancia. Pero después ya iba viniendo más seguido, iba viniendo más seguido. El proceso ha sido largo. La psicóloga me enseñó a quererme. A raíz de ese año yo he recuperado de nuevo mis hijos. Ya se me acercan, me abrazan, me besan. Me siento querida por ellos. Es algo que antes no lo sentía. Me siento tranquila. He aprendido a dar más valor a la vida. En nuestro país, más de un millón de personas tienen una dependencia directa con el alcohol. Y según la prevalencia, cada vez son más las mujeres que están sumergidas en este trastorno. Si usted tiene una persona o un familiar o un conocido que tiene estos problemas, lo invitamos a que pueda hacer uso de los servicios de salud mental de su jurisdicción o también de los servicios de los centros de salud mental comunitarios. Vamos a encontrar a un equipo de profesionales que van a tratar a una persona y no solo a su enfermedad. Acá me han enseñado que yo soy importante, que yo valgo la pena. Y es algo que yo había perdido. ¡Salud mental! ¡Aven todos! Bien, nos vamos con otras informaciones. Desde el diario La República se informa chofer de la congresista Luciana León de la APRA, recogía tamalitos de dinero de intocables ediles, esta organización criminal que cobraba cupos en el distrito de La Victoria. Esto según la tesis que la Fiscalía ha dado. De acuerdo a ellos, una aspirante a colaborador eficaz ha declarado que el chofer de la exlegisladora, bueno, en todo caso es congresista, porque pertenece a la Comisión Permanente, recibía sobres manila del empresario Alexander Peña Quispe. El diario La República nos traía esa información y el diario Gestión nos dice que en Mesa Redonda hay una situación que está preocupando mucho a los comerciantes y es que las ventas se han visto afectadas, pues los mayoristas que se encuentran en las zonas de provincia ahora prefieren comprar en zonas de frontera, es decir, a otros países, sin pagar impuestos ni aranceles. La Asociación de Importadores Medianos del Perú han alertado a una menor comercialización de estos productos debido a una serie de factores que ahora ya está dejando serias consecuencias. Una de ellas es que el 70% de la comercialización de sus productos caería en los próximos meses debido a esta actividad, comprar a otros países y no directamente los productos que se encuentran aquí. El diario Gestión nos traía esa información. Tenemos ahora el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. La vida nueva que hemos recibido con el bautismo es una riqueza y hay que dar, comunicar y anunciar. Este es el sentido de la misión. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Amigos, hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en la programación de JN19.